Música Primero es importante saber que No hay que confundir los signos con las constelaciones Los signos son una especie de calendario De meses, no de estrellas El signo de Aries del 21 de marzo al 20 de abril Acuario del 21 de enero al 20 de febrero, etc. Es un calendario Y las constelaciones son grupos de estrellas El signo de Acuario es un hombre derramando un cántaro Está de piezo en el cielo Derrama el cántaro sobre la tierra Y estoy acá a la constelación de Acuario Y no hay ningún hombre ahí Tiene estrellitas Los signos de la concepción humana De los grandes sabios antiguos Que lograron descifrar Esos jeroglíficos Dios escribe con luz en el cielo En el pizarrón de la noche Escribe con luz Pero jeroglíficos No son letras a las que estamos acostumbrados Y los sabios antiguos lograron interpretar Esos mensajes, esos registros que están ahí Entonces crearon el Zodíaco El Zodíaco que usamos nosotros Eso viene del Medio Oriente De Persia, de Babilonia, etc Los mayas tienen un Zodíaco Diferente En la India Se parece al de acá también Pero depende de la interpretación Porque uno puede estudiar la Biblia Como un libro histórico Como un libro religioso Como esto, como aquello Como una parte de la cultura hebrea En fin Cualquier texto Bueno, entonces pues Estamos hablando de los signos Que cuando una persona dice Yo soy de Acuarios Quiere decir que tenía el Sol En el signo de Acuarios cuando nació Del 21 de Enero al 20 de Febrero El Sol está pasando por el signo de Acuarios Ya disfrutarás el Sol De La Universidad El Sol está pasando por el plans A Nancha Bueno, es su mapa Yo soy de Acuarios cuando ojo Ya es un córMjor Y aquí vino Si va a ser Gracias por ver el video.